En horas de la tarde de este viernes, en un hecho violento, perdió la vida un joven de nombre José Antonio Palma Cálix, de 21 años de edad. Suceso registrado en el Ocotío, sector de Baracoa. Los familiares intentaron llevar al joven al hospital para intentar salvarle la vida, pero llegó sin signo pital. Ya en la morgue, los parientes pedían a las autoridades que no se lo llevaran. No, hermano, necesitamos que los ayuden, porque nosotros tenemos dinero para sacarlo de la morgue, entonces necesitamos que los dejen aquí en Puerto Cortés y que nos lo entreguen ya, necesito llevármelo. Hágale un llamado a usted a las autoridades, ¿qué es lo que usted les pide? Sí, a quien le vea, que me ayude a sacarlo de aquí, que no me lo llegue, pero...